Hoy, señores, señoras, insisto, quizás me estén notando algo raro en el rostro, quizás algunos de los que nos ven ya se huelen, sospechan, incluso pueden tener la mosca atrás de la oreja, que es molestísimo. Hoy aquí, hoy aquí puede que yo ponga los puntos sobre las ies, porque si lo pones sobre las ues, es una diereci, eso muchas veces, eso está prácticamente ya en de zuzo, cigüeña, cigüeñal y derivados de este animal, ¿no? Señores, además de David de María, por supuesto, también estará hoy su majestad, ¿quién? Y este. ¡Gracias!